Hoy, recorreremos uno de los proveedores de recursos naturales del planeta. Conoceremos de cerca un centro de producción de agua, oxígeno, tierra, alimentos, energía. Daremos una vuelta por un parque nacional. Hoy, vamos a aprender qué es un parque nacional y la razón de su existencia. Para comprender mejor qué es un parque nacional, vamos a contar con dos palabras claves. Sistema y equilibrio. La naturaleza es un sistema y depende de la interacción organizada de todos sus elementos para estar en equilibrio. Y en ella se dan procesos naturales que son protegidos bajo las figuras de parques nacionales y monumentos naturales. La ley los ha creado para que nosotros los respetemos. Somos parte del sistema solar. Lo conocen bien. Cada planeta ocupa su órbita. El sol funciona como centro. Todas las partes tienen su espacio. Son particulares, pero el conjunto forma el todo. Esto es, el sistema. La naturaleza es un sistema. Las partes que lo forman son individuales, pero dependen unas de otras para crear la totalidad. Por esa razón, debemos velar por su equilibrio. El hombre es parte de este sistema. Los parques nacionales son zonas protegidas, territorios donde se cuida el sistema, donde se respeta el equilibrio de la naturaleza para el beneficio nuestro, porque hay algo que no debemos olvidar. Los seres humanos somos parte del sistema de la naturaleza y dependemos de ella a diario. Sabías que cuando abres el grifo de agua en las mañanas, un parque nacional ha estado trabajando para eso. Te estás beneficiando del natural ciclo del agua, porque los parques nacionales, día a día y segundo a segundo, desde tiempos inmemorables, nos sirven a nosotros. Son fábricas de vida, productoras de bienestar para el planeta y todos sus habitantes. La naturaleza es un fino tejido, donde todos los hilos dependen entre sí y debe ser tratado con cuidado, pues no solo se maltrata con un solo corte. Podemos deshacerla hilo a hilo y el resultado es el mismo. No, perderíamos sus beneficios, forma y mantiene los suelos, elimina residuos y recicla nutrientes, controla plagas y enfermedades, controla el clima, el suministro de agua. Definitivamente, dependemos de ella hasta para respirar. Fíjense, así es el ciclo del oxígeno. Pero como es gratis, a veces no le damos su justo valor y sin darnos cuenta, interferimos en sus procesos y la debilitamos. Las áreas protegidas, o mejor conocidas como parques nacionales y monumentos naturales, son auténticas fuentes y reservorios de vida. A diario, todas sus partes se relacionan sincronizadamente para producir agua, oxígeno, tierra, energía y alimentos. Pero si alguna de sus partes se altera, como consecuencia de la contaminación, la caza indiscriminada, la tala, las invasiones o los incendios forestales, las cosas comienzan a desorganizarse y se inicia el deterioro, el desequilibrio del sistema, lo cual debemos prevenir. Nosotros somos parte de este complejo sistema, del cual dependemos completamente, y es nuestra responsabilidad participar de forma armónica en los procesos naturales y evitar las interferencias nocivas. Debemos estar alertas, no afectar y no deteriorar la producción de recursos naturales, pues los primeros afectados del desequilibrio seremos nosotros. Los parques nacionales están protegidos por la ley, pero sus verdaderos guardianes somos cada uno de nosotros, conscientes y responsables de que en ellos cada día funcione una fuente de vida. Con tu ayuda, Imparques resguarda nuestro futuro. Érase una vez un planeta con un adorable clima y lleno de grandes maravillas, pero nada ni nadie podía disfrutarlo, hasta que un día apareció por primera vez la vida. Desde entonces, una apasionante variedad de seres vivos comenzó a poblar todos los rincones del mundo. Durante millones de años, las plantas han venido garantizando la vida de todos los habitantes del planeta. En las selvas y bosques que hoy disfrutamos, está escrita la historia de la vida misma y en su conservación está la clave de nuestro futuro. Diariamente, las hojas de sus árboles trabajan para que la tierra conserve el oxígeno, el agua y el agradable clima que la convierten en el único lugar apto para la vida humana que, hasta ahora, se conoce en el universo. Las selvas y bosques venezolanos son unos de los albergues de vida más ricos y exuberantes del mundo. La mayor parte de ellos se encuentran protegidos bajo las figuras de parques nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna silvestre. Detrás de la fascinante belleza de nuestros parques nacionales y monumentos naturales, existen innumerables rincones secretos de vida y cada uno de sus árboles esconde el más espectacular y misterioso de todos los mundos naturales. El agua siempre ha estado presente donde hay vida, porque ella es el origen y la clave de la vida misma. En cada una de sus gotas parece contener todos los secretos de la vida y son las hojas de los árboles las que hacen posible este milagro. Diariamente, las hojas recogen agua de la atmósfera y la devuelven a nuestros bosques y selvas en forma de manantiales, ríos, lagos y cascadas para que cualquier ser vivo pueda hacer uso de ella. Cuando cae la lluvia, las hojas de los árboles atrapan sus gotas y las distribuyen cuidadosamente a través de sus ramas y de la corteza de su tronco hasta llegar a las raíces y a otras partes de este maravilloso hábitat. El agua queda así almacenada en cada uno de los rincones de la selva, asegurando la vida de todos sus habitantes. Los árboles poseen raíces profundas que conducen las aguas de la lluvia hacia los depósitos naturales del subsuelo. Una vez en contacto con las raíces, el agua y las sales minerales penetran hacia el interior de la raíz y desde allí se distribuyen a través de toda su estructura para luego devolver el agua a la atmósfera a través de sus hojas. Se ha calculado que un solo árbol grande y frondoso transpira diariamente alrededor de 400 litros de agua. Aunque el suelo de la selva parece ser un área oscura y tenebrosa, está lleno de vida que depende de la lluvia o de las hojas y flores que caen. Los habitantes del suelo llevan una vida tímida y silenciosa y se dejan ver poco. Muchos reptiles, anfibios e insectos pasan allí la mayor parte de su vida entre el suelo y la hojarasca protegidos del sol y las altas temperaturas por la sombra de los árboles y la humedad de la selva. Estos pequeños seres han comprendido que la solidaridad y el trabajo en equipo son los recursos más poderosos para lograr grandes objetivos que, aislados, nos parecerían imposibles de alcanzar. En nuestros suelos, muchas especies trabajan incansablemente cada día para transformar los desechos de los árboles en otras formas de vida y hacer del suelo un lugar rico y lleno de alimentos. En este milagroso laboratorio, el hombre ha logrado descubrir muchos secretos de la naturaleza para curar enfermedades y salvar miles de vidas humanas. En el mundo de las flores, mariposas, pájaros e insectos danzan bajo la luz del sol. En su trayecto, suelen posarse sobre las flores en busca de su polen y de su néctar. Las flores han adornado sus pétalos con llamativos colores y fascinantes perfumes para seducir a sus visitantes. Atraídos por su incomparable belleza, estos se acercan y sin querer se llevan en sus patas pequeños granitos de polen. Cuando visitan otra flor de la misma especie, dejan en ella algunos granos de polen. De esta unión, nacerá un fruto con semilla que dará origen a una nueva planta. Las semillas de los frutos generalmente son dispersadas por el viento a través del agua o con la ayuda de los animales. Cuando los frutos están maduros, los monos celebran grandes festines en los árboles junto con los tucanes, los murciélagos y los loros mientras esparcen las semillas a lo largo de la selva. Una vez que llega al suelo, las reservas de alimentos que se hallan en la semilla le permitirán sobrevivir hasta el momento de la germinación. Pero la competencia por lograr el agua, la luz y los minerales que necesitan para sobrevivir es intensa y sólo unas pocas logran alcanzar el suelo. En las alturas de la selva, el ruido que perturba nuestras ciudades es absorbido por los árboles quienes a cambio nos regalan los cantos de la naturaleza. Los monarcas de los aires se comunican entre sí a través del canto de sus voces. Entre las hojas de los árboles se descubren los sonidos de los pájaros más pequeños que se unen con el resto de los músicos para entonar el gran coro de la selva. La frondosa copa de los árboles hace las veces de paraguas interceptando tanto los sonidos como los rayos del sol y las gotas de la lluvia. Aquí, permanentemente los árboles recogen el aire contaminado y nos devuelven aire limpio y fresco. Cada 20 minutos, uno de estos árboles produce la cantidad de oxígeno que cada uno de nosotros respira diariamente y que hace posible nuestra vida. Pero, este maravilloso mundo que a la naturaleza le tomó millones de años construir puede desaparecer en un instante. Durante los últimos 100 años, la humanidad ha presenciado un dramático aumento en la destrucción de selvas y bosques. La destrucción por el fuego sumada a los desastres naturales, a la explotación comercial de su apreciada madera y de los minerales de sus suelos, así como a la utilización de espacios selváticos para la construcción y la agricultura, ponen en peligro diariamente la vida de nuestros parques nacionales y monumentos naturales. Esta terrible realidad amenaza con transformar nuestras selvas y bosques en desiertos. Importantes desiertos actuales fueron paisajes frondosos en tiempos remotos. Hoy, los herederos de las tierras deforestadas padecen las terribles consecuencias de la sequía, el hambre y la desolación. Cuando se destruyen nuestras selvas y bosques, no sólo se extingue con él la historia viva de nuestro origen, sino que también se pone en peligro nuestro futuro. Donde antes había refugio y alimento para todos, ahora sólo queda el desierto y la amenaza permanente de una devastación. Como consecuencia de la deforestación, los ríos, secos durante parte del año, se convierten en torrentes cuando las grandes lluvias caen sobre las montañas. Al encontrar un suelo árido y sin la protección de las raíces de los árboles, las aguas siguen libremente su curso sin impedimento alguno y arrastran el suelo creando esas sorpresivas inundaciones que devastan el país. Pero la tierra puede despertar y renacer a la vida. Nosotros podemos rescatarla reforestando nuestros parques nacionales y monumentos naturales. Cada uno de nosotros puede ser el pionero. El destino está en nuestras manos. El rostro del suelo, que antes parecía desierto, ahora parece transformarse y despertar a la vida. Este es el resultado de nuestra paciencia y constancia. Pero aún nos espera un reto todavía mayor. Buscar nuevos aliados y sembrar en ellos la semilla de todo lo que hemos aprendido para verla crecer y multiplicarse. Así formaremos un gran equipo dispuesto a emprender cada día una nueva misión, ya llenar de tesoros nuestra maravillosa tierra. Siembra un árbol, cultiva la vida. Con tu ayuda Imparques resguarda nuestro futuro. El guardaparque tiene una tarea básica que es velar por la protección del área en la cual está. Pero sin embargo, cada guardaparque tiene individualmente una vocación y esa vocación tiene que estar muy llena de mística, de servicio, de querer al país. Por ejemplo, hay ciertos guardaparques que son sumamente útiles en las áreas recreativas, en contacto con el público con el público, en la guía al público, en darle información al público. Hay otros guardaparques que les gusta mucho la parte esa, digamos, científica de colaborar con los investigadores que son muchos los que hacen estudios en los parques sobre la flora, sobre la fauna, son los que nos guían, son los que les dicen los sitios importantes que ellos quieren ver. Hay otros que les gusta mucho la investigación sobre la fauna, conocen como están en contacto directo con el área, conocen los nichos de las diferentes especies, las épocas en que ponen los huevos o los mamíferos cuando tienen sus crías. Y en esa forma pues tiene una variedad de actividades pero todas son importantes. que le encanta estar andando. Eso se nos está quieto un momento, el día que está libre pues para alguna parte de abajo cuando no está trabajando. Él no toma, no tiene vicio de nada. Él es muy buena persona, muy amoroso con todo, con mi nieto y todo. Pues yo tengo 43 años de servicio en el que yo empecé con el Ministerio de Cultura y Cría pero trabajando con mi parque estoy del 74 en adelante. Para mí ha sido muy satisfactorio trabajar al Parque Nacional Sierra Nevada porque es un trabajo que uno está compaginado con la naturaleza. Es un trabajo de de mucho logro con las caminatas que a veces las hago sin ruido, sin nada, sino avanzando solito, solito, caminando, caminando. A veces con el otro compañero que estaba antes de ayer con los campesinos, la comprensión con la selva, pero yo me tracé a una meta que tengo que dar el cumplimiento hasta el último día que ya la parte técnica descende, tenemos, bueno, hasta ese día laboraré y a pesar de ese día en adelante que ya no trabajé con el Parque, daré algunas vueltas por el Parque porque la caminata no la puedo dejar. Bueno, el viejo del Páramo según tiene conocimiento, debe ser como algún espíritu, debe ser que quedó en alguna época desperdigado, no sé, pero eso siempre lo ha habido en todos los Páramos que se llama el viejo del Páramo recorre el Páramo y se mete a las partes vamos a suponer a las lagunas o a esos pantanos que son peligrosos que uno no puede llegar. Entonces y ahí pues la gente siempre ha tenido esa idea de que ahí no se puede llegar porque el viejo del Páramo lo puede perseguir, puede atrapar. De los visitantes tenemos las dos partes, tenemos visitantes muy honestos, muy colaboradores, como tenemos visitantes que si se quiere son que no quieren de entrar en razón lo que uno le está explicando porque uno tiene una orden que es lo que se le va a explicar al visitante sea la paz tendrlo contiga entonces muchas veces que hay visitantes que no quieren de entrar en razón sino llevarle la contraria a uno y entonces a través de eso hacen mucha bulla y se van dispersando todo eso en canto van desapareciendo pero todavía insiste algunas cosas en los Páramo en las lagunas uno no puede confiarse de que eso no ha terminado que eso no ha pasado eso sigue insistiendo todavía el parque es de todo que hay que poner lo que dicen en criollo un granito de arena para que el parque se mantenga y lo que le digo que hay gente que dentro entra en razón siempre se molesta pero nosotros siempre vamos tratando de que aquello se vaya normalizando para que la gente se sienta bien no se vaya molesta con lo que uno le ha explicado entonces pues la gente se va contenta y muchos le dan las gracias a uno por la explicación a otros pues no le dan las gracias pero la gente entra en razón bueno yo me protejo porque cuando yo salgo de aquí de mi casa en la mañana lo que primero hago me encomiendo a Dios y a María Santísima que me acompañe que me lleve con bien al trabajo y que me dé licencia de regresar con bien cuando yo regreso del trabajo yo de aquí mismo y voy hasta donde tengo el altar con los santos y ay gracias Padre mío gracias Madre Santísima que me dio licencia de llegar con bien me dio licencia de hacer mi trabajo que tenía que hacer entonces uno anda al menos confiado en Dios y la Virgen en primer lugar que todo porque si uno no está confiado en Dios y la Virgen pues prácticamente no está haciendo nada la vocación mía dentro de la con relación a los recursos naturales renovables fue la inquietud y la angustia de ver pues la destrucción que se hacía de los recursos naturales del país y desde que entré en el año 51 en la dirección forestal bueno me di cuenta de esa necesidad y esa fue mi norte tuve la la suerte después de de comenzar con cuando se se institucionalizó el sistema de parques nacionales a trabajar en los parques nacionales que eran las áreas más valiosas que tiene un país desde el punto de vista pues de su patrimonio natural y eso ha sido pues todo el norte de toda mi acción después también tuve la oportunidad de trabajar en la parte de reforestación en el Ávila prácticamente toda esa sabanización que existía ha ido desapareciendo lentamente gracias a la reforestación y gracias a la protección y gracias a todos pues los programas que se han implementado para proteger el Ávila y gracias a todos y gracias Me gusta hacer Guadalajara porque estamos en una zona donde habita mucha naturaleza. El significado de la palabra yecuano es hombre de río y también hombre de curia. La vida para un yecuano viene de la naturaleza y del río. La comunidad de Nichares es un grupo de familias de la etnia yecuana. Tiene 15 años y ha fundado. Cuenta con 105 habitantes. Y viven de la agricultura, la cacería y la pesca también de la venta de artesanía. Hoy en día las tortugadas están en peligro de extensión porque hay cacerías ilegales. Cacerías de tortugas ilegales. Entonces hay captura en Terecai para vender. El trabajo de conservación sobre la tortuga Terecai nos llevó en el año 2000 al Ecuador para compartir con los hermanos de la etnia cofan. Los proyectos sobre el manejo de fauna silvestre encontré tan lejos de mi casa las mismas preocupaciones que ocupan mis pensamientos. O sea, de la cultura yecuana y del imparque, ahí creo que tenemos más poder. Porque el imparque también apoya la conservación. Y igualmente nosotros los yecuanas. El yecuana tiene un sentido de la conservación que es parte de su vida. Durante siglos ha vivido dentro de la naturaleza sin modificarla. El imparque nos ha dado otra visión más técnica, más amplia, con proyección planetaria. Ojalá que estos conocimientos se complementen sin cambiar lo espiritual de nuestra cultura. Los factores que más afectan a la naturaleza de los parques nacionales está el fuego, no hay duda. El fuego es un elemento sumamente destructivo que va convirtiendo las áreas boscosas en áreas sabanizadas. Y esas sabanizadas las va degradando hasta llegar a un punto que prácticamente son casi un desierto. El fuego destruye la materia orgánica, destruye toda la vida, la vida animal que hay dentro del ambiente. Y llega un momento que prácticamente se crea una zona donde no hay vida. Prácticamente hace estéril el suelo a medida que se va quemando. O sea, no solamente a los seres vivos, a las plantas, a los animales, sino afecta también el suelo. Afecta la parte viva del suelo y la parte mineral del suelo. Los guardaparques, prácticamente el enemigo común de ellos y de quien ellos tienen que estar pendientes es de que no se produzcan incendios en los parques. Tienen que estar concientizando a la gente de que no haga fogata, a los excursionistas, a los agricultores que se cuiden cuando hagan algún conuco de que no se pase el fuego fuera del área que ellos van a quemar. A los cazadores de que no... a evitar pues la cacería. Los cazadores también utilizan el fuego como elemento para que la fauna salga de los sitios. Que bueno, tienen una cantidad de uso. Y todos esos usos generalmente van en contra pues de la naturaleza. Por ejemplo, el visitante que va a la playa como medio de percimiento. Y tienen equipo de sonido, lo colocan, lo ponen a alto volumen. Piense y dice, les voy a guardar la fiesta a esta gente. Es que no me queda otra alternativa. Porque en realidad en el sitio donde están, no es permitido. Por lo que hay un equipo de sonido que se oyen... Recuerden que el alto volumen es contaminación sónica. Pero hay un público que va a disfrutar, que no quiere oír música, que no quiere tener nada de sonido y tiene un sonido al lado que les revienta a los oídos. Si, si, si.